Me siento contento, compadre, y con darme cantar Porque conoce una muchacha y que mujer bonita Me siento contento, compadre, y con darme cantar Porque conoce una muchacha y que mujer bonita Y tiene un hermoso lunar junto a su boquita Y hasta se me ocurre pensar cosas muy bonitas Y tiene un hermoso lunar junto a su boquita Y hasta se me ocurre pensar cosas muy bonitas Que si me enamoro de ella nadie lo podrá evitar Porque una mujer tan bella merece un hombre legal Porque una mujer tan bella merece un hombre legal Que le den cariño, ternura y amor Que le den cariño, ternura y amor También unos tres muchachitos que cantito que me acordeó También unos tres muchachitos que cantito que me acordeó Porque en un hogar tan bonito tiene que reinar el amor Para los periodistas Manuel Verrano y Cisalejo Y Mario Elías Arrietas En Buenavista suscríbete O fundíquenlo Para Don y Darío Don y David y Don y Daniel Estos son mis tres tres Yo me he conquistado compadre Más de mil mujeres Pero no había visto en mi vida Algo tan hermoso Yo me he conquistado compadre Más de mil mujeres Pero no había visto en mi vida Algo tan hermoso Que hasta se me ocurre pensar Que sería adicioso Si esa morenita me da Todo lo que quiero Que hasta se me ocurre pensar a mí Que sería adicioso Si esa morenita me da Todo lo que quiero Con el hombre más hogareño Yo me tengo que comportar Porque una mujer de criterio Se merece un hombre legal Porque una mujer de criterio Se merece un hombre legal ¡Ay! Que le dé cariño Ternura y amor Que le dé cariño Ternura y amor También unos tres muchachitos Que cantito que me acordeó También unos tres muchachitos Que cantito que me acordeó Porque en un hogar tan bonito Tiene que reinar el amor ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.